Hola a todos, aquí Macarione, comentando otro vídeo de LOL Ya tocaba, ¿no? Llevo mucho tiempo sin subirlo A ver, vamos a jugar con Maestro Yi Estoy en Aram, como podéis ver Y van a pillar Nuestro equipo, vale, sí Maestro Yi, Morgana, Trumbly, Nasus, 3 support Morgana sería la support El support no, mira, se ha comprado vida, Nasus, ha comprado daño Este vida también Y su equipo de travel, Diany, Singlet y Simbra Y me lo puedo cargar a todos, chaval Cada vez que juego con Maestro Yi, he ganado en Aram En serio ¿Dónde vas, chalao? ¿Dónde vas, eh? Una Morgana esta Oh, me la puedo cargar Con una Q Es salvo, quitarla Jo, tío, quería matarla yo Que yo soy el carry Tú no eres ni carry ni mierda Así, primero sangre, bien ¡Perfecto! Tío, vete de ahí, no te metas Jo, que sentí más tonta, en serio Esto hay una doble, una triple Ah, no, no, nuestro triple OP, chaval, ha liquidado Bueno, ha venido Dani Lo malo es que hay poco tiempo de De aparición, así que tarda un poco de aparición Me he hecho una doble con la Q ahí, haciendo KS Nah, eso está bien, está bien Me ha gustado No te metas tú solo Mira, estás flasheando en tu cara Y te vas a morir Mira, está muerto Oh, me piro, me piro Y se pone el escudo cuando haya terminado de golpear Póntelo antes, lista Quédate muy lista poniéndote el escudo cuando haya tampada de golpear, ¿no? ¡Ayúdame! No, me estaban atacando a mis hijos Porque no me subía casi la vida Con lo que doble A ver, bizcocho Ah, potis Qué paliza, ¿no? Yo no me muestro ninguna vez, eso ya es un logro Vamos, esta torre tiene que ir fuera Joder, me cago en ahí Toma, chaval Q invencible Vale, ya tengo la ulti Van a pillar todos No, tío, me he flasheado sin cara No me matas, no me matas Oh, no me matas, madre mía Qué suerte, ¿no? Le he dado a Flash sin cara En serio, eh Quien no me crea, pues que no me crea Cogela, hombre Vale Ya me he quedado sin potis Ahora, estaría bien que apreciase a una Ya Madre mía, amor, gana Se ha cargado 20, ¿no? No, que me he estado dando a mí la torreta Uff, chaval Joder, tío, he usado la ulti ahí Random A coger esto Me he emocionado Y mucho Joder, ya tengo 2000 de pasta Podría dejar que me maten Pero es que no quiero dejar que me maten Que me maten por razones Matables Matables No puedo inventar una palabra Vale, muerto Eh, ahí me estuneé ahora la Annie Debajo de torre Y no podía, no podía ser Mira A ver Voy a comprarme estas Hmm No, tío, no moráis Que aunque yo sea el espíritu del equipo No tenéis que amores por aquí Pff, que buena Q, eh Morgana En serio Buenísima Tira tele, sí Joder, tío, qué tonto Ay, no me he comprado poti Fine Venga, tiro Bueno, una doble ahí Está bien Y se han muerto atrás Bien, bien, bien Me gusta I like it I like it Vale, está bien Está bien No, 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 no Joder, tío, vete el esín que te matan Bien, cógelo, cógelo Pero está ahí, matalo Tío, tiran en la W Vale Ah, os metéis aquí a lo loco, ¿no? Ya veo De que os gusta a morir Toma Ah, y no lo mato yo, claro Música Tranquilo, Bruno, eh Tranquilo Qué tonto? Un momentito Non mi ha puesto Denún tú Ah, sí Ah, no, eh Ah, me tengo último ¿Quién quiere pillar? Si acercame Vale, mira un fuera Vale, fuera, fuera Torreta destruida, bien Hostia, si es que se mete ahí como un gilipo Modern mine, ¿no? Triple Ah, no, que la doble se le ha hecho el otro Muy bien Oh, esto está cerrado ya Venga, voy a tirarla a un tito Tranquila, yo le meto a esta Hostia, que me matan Que no me han fijado en la vida Tengo que ir a por vida Iro, iro, iro Vale, ya estoy Come on, come on Van a pillar Uff Estoy en el límite, eh Ani ¿Quieres morir? No, en la fuente, no Ay, debe que en la fuente, tío Bueno, ya, esto está mal Ya Qué pedazo partió, ¿no? Aquí unos 8 minutos Tío, romperlo Tío, romperlo Ah, no, vale, vale Que están aquí hasta No pasa nada Ah, me voy a comprar spotis por si acaso Atún Porque yo no voy a volver más Hostia, me compré un alemán Bueno, ya pasa nada A ver, vamos a cambiar esto del sitio Tío Bueno, así está ¿En serio? Va, el single está muerto ¿Cuánto he matado yo? 9 Oh, no, se lo ha matado 12 Oh Pues, this is queen No, tío, métele Uy, he puesto 7 Bueno, ya no pasa nada Me da igual Espero que os haya gustado Dadle a like Compartid el vídeo Suscribiros Para no perderos El próximo episodio O el próximo vídeo de LOL Adiós